buenos días gentes cómo están espero que estén bien que tengan salud trabajito que todo marche bien en sus vidas y volvemos con un nuevo vídeo aquí recogiendo las palmeras miren porque hubo viento y se cayeron estas son las palmeras que les digo yo que son que no aguantan el sol estas son para la sombra y les quiero mostrar un nuevo producto que ya empezó a venir bien temprano esta temporada estos son los crisantemos aquí se los presento miren aquí se llaman mams les dicen para no decir toda la palabra porque es muy larga entonces les voy a dar un recorrido por esta nueva planta que ha venido miren este se llama conela orange conela orange vienen de varios tonos vienen en tonos rosados este es ovo lavanda es un moradito entre morado y rosado un rojo este se llama granada granata red parecido el nombre de granada es rojo y tenemos el blanco mavel white estos son los tamaños de 8 pulgadas o 7 pulgadas 7 7 estos son 7 eventualmente van a venir de 4 de 12 de 10 de 14 cuando les digo de 14 es el tamaño de la maceta verdad aquí tenemos otro tono de amarillo este se llama conela yellow y aquel es conela orange naranja y ahí es más del mismo blanco que les mostré y ya les voy a mostrar un chile que vino decorativo también que es típico de esta temporada buenos días jose buenos días aquí les estoy dando un recorrido por las mams que ya vinieron a empezar ya me preocupó siento que bien rápido pero como para tener variedad es que va es transicional va entrando poco a poco le va entrando así una temporada va saliendo la otra pues sí es verdad así así funciona y ahorita les voy a enseñar los los pepers que vinieron con se ya van a ver ahorita gente ya vieron a jose con su nueva charra miren aquí están las diferentes variedades de peper ahí déjenme en los comentarios gente si esto se parece al chile tepe guatemalteco y también en el salvador tenemos es bien parecido miren pero no es chile tepe es otra clase de chile mucha gente latina viene y pregúntase si tepe y no es se parece bastante miren este otro parece una pera son estos se pueden comer pero aquí los usan más que todo para decorar el jardín miren este es más alargadito es de otra clase todos son diferentes clases miren este otro es moradito miren qué bonito vienen repollos también ahorita un tuvieron unos pequeños de 4 pulgadas miren los repollos y vienen de estos de todos tamaños vienen grandes este es el más pequeño que viene hay otros que vienen de 8 pulgadas en la maceta más grande de 10 creo que ese es el más alto que tenemos de 10 sobre 8 miren son diferentes ya cuando vienen empiezan a venir estas cosas gente es porque ya tenemos encima casi la temporada nueva miren esto es una clase de que él también de que el red ball así se llama así que aquí tenemos los diferentes repollos que han venido de este tamaño y aquí hay más chiles miren miren y van a seguir viniendo de otros tamaños de más colores anaranjados mezclados miren qué bonitos pero como les digo este sí se llama miren un peper yellow acapulco y este de acapulco guerrero miren gente qué bonito y este se llama el mismo nombre es rojo y aquel es yellow qué bonitos miren gente este lo ponen en una maceta y lo ponen en sus mesas así como de patio le voy a mostrar aquí en una maceta como podrían ponerlo algo así miren vaya por ejemplo ponemos el amarillo y se me fue muy pero algo así miren entonces la gente decora así en la maceta que ellos quieran va de su preferencia y los ponen así y ponen una calabacita así en medio y ponen otro pepper si quieren u otra cosa y ya se ve bien bien otoñal por ejemplo pueden usar estas calabazas algo así hacen las decoraciones miren ponen una calabacita ponen el pepper a la par un repollito acá y otras calabacitas chiquitas y ya tienen su decoración de halloween gente vinieron estas calabacitas vinieron estas otras celosias también son típicas de esta época miren celosias se llaman aquí este es kelos fire orange aquí dice el nombre de celosia vienen de diferentes colores miren ya van a empezar a venir las cosas típicas de la temporada de otoño de don toño o le llaman aureum aureum le llaman en inglés creo que así es yo como no puedo en inglés entonces miren que bonita esta otra clase de celosa miren celosia que bonita esta también la ocupan ponen una calabaza aquí otra una de estas calabazas en el suelo hay gente que de diferentes formas decoran miren esta otra es rosadita que bonito miren parece un revuelito y hay unas más grandes así como estas pero en un rojo intenso miren como que es de terciopelo como que camusa así se siente la textura vamos jose ya viene la temporada donde empiezan a llevar calabazas y calabazas y calabazas y calabazas vienen quizás unas tres veces vienen como 50 cajas o más más va unas 200 cajas quizás vienen porque cada tanda trae unas 50 cajas y son como 3 o 4 tandas así como 200 entre como 200 cajas ya van a ver de que cajas hablo porque son unas cajas grandísimas ahí ponemos una línea de cajas y aquí regamos aquí ponemos mams y en las entradas así calabazas pero se venden bastante la gente yo no sé cómo es que gastan eso bueno cada tradición va bastante la tradición la tradición sí porque a nosotros eso a mí allá en nuestros países no no llama la atención aquí sí esto es algo especial para ellos porque sí gastan bastante dinero gastan dinero y es una temporada corta prácticamente porque llegando 31 pasando 31 primero de noviembre ya fue afuera todo eso y hay unas calabazitas pequeñas que sí duran bastante las chiquititas sí esas duran bastante no se pudren tan rápido y hay unas que vienen que son este que vienen de diferentes formas una como en forma de ganso va una verde de forma de ganso esas sí se pudren bien rápido y son caras yo les digo porque en los apartamentos ahí hay una calabaza en la entrada todavía está sanita no le creo sabe que me pasó a mí una vez la primera vez que yo vi una calabaza así aquí a Oscar creo que ya trabajaba aquí le regalaron una y me la regaló y era para hacerla en dulce supuestamente es la más parecida a la que podemos la que podemos hacer allá en miel y yo la tuve ahí de adorno adentro cuando pasaron días como a mí no me gusta el dulce de eso la verdad y me dijo mi tía mira me dijo hagamos esa calabaza en dulce me dijo y yo le digo pero fíjese ah pues antes de eso yo le decía ay que yo siento un mal olor aquí fíjese que feo y limpiaba la cocina limpiaba todo cuando me dijo a mi tía hagamos esa en dulce la levanté se derramó todo lo que tenía adentro esa ya se ve y encima se veía sanita pues a ver yo esa la he visto en la entrada ahí pero es pequeñita sí está la pequeñita y se ve se ve sanita se ve sana pero no le ha tocado sí por dentro tal vez ya no sirve pero no se ha reventado todavía porque se revientan porque los otros lados donde habían pero más grandes ah no es así se arruinaron sí la más grande es que como que entre más grande más rápido se arruina como que tiene más agua más agua ajá fíjese de que aquí viene la la sugar pie se llama una redondita que tiene un pavilo así largo una cosa esa es bien popular porque esa sí la hacen en pie por eso se llama así porque la puede hacer usted en un pastel también en sopa ah pero la de sopa es la larga la larga una color crema esa la puede hacer en sopa viera que buena queda le pone crema le fríe ajo y cebolla y con mantequilla la fría y la corta y la herve y la muele y cuando ya la muele la echa en la en los fritos de la cebolla y el ajo y le pone crema viera que rica yo así sí la he hecho esa pero aquí hay de diferentes que van a ver gente como viene de diferentes clases de calabazas viene la gourd que solo son para decorar las que tienen como tumores esas solo son para decorar parece que el año pasado yo vi que se rendió bastante calabazas pero el anterior fíjese que exageraron pidiendo cajas quedó se vendió pero quedó todavía bastante porque esta vez no me gustó mucho no el año anterior sí se botaron quizás unas 30 cajas se botaron las que se pudrieron se pudrieron pero las que pudimos salvar viene un señor de una granja y las viene a llevar ¿se acuerda? el que vino el año pasado a ese la vamos a volver a dar porque ese la da a los caballos y a las vacas y a los pollos está bien está bien porque no se desperdicia no se tira la vacuna pues ya sí esta también viene más ¿verdad José? esta es de la temporada esta también aguanta esa temporada se le da a la vaca va porque la vaca está en una fábrica para para moler no es bueno porque se le alimenta a los animales dice que eso le da a él en el invierno no se acuerda que dijo el año pasado porque como en verano y en primavera no hay zacate hay zacate pero en otoño ya no se termina el zacate y él le da calabazas y ahí puede ser porque se ve como la calabaza que es blanda sí y dulce y el agua le ayuda mucho él dice que las corta en varios pedazos y las tiene ahí y se les está dando hasta que se le acaba después y se ahorra bastante comida en ese tiempo de animal porque después les tiene que comprar pasto para estarle dando en invierno no si cuesta mantener los animalitos eso es lo que digo como cuesta hay cosas que uno dice como que se ha tanto estas cosas además no sabe el costo que tiene que no es solo detener el animal es de darle mantenimiento también le están limpiando filtrándolo está limpiando para que no se haga verde y aparte está filtrar y filtrar eso está botando el agua echándolo de nuevo así lavándolo no la gente dice que bonito tener piscina pero que es lo que conlleva tener eso todo lo que uno quiere o sea tiene trabajo quiere un animalito no solo lo va a tener tirado ahí tiene que sacarlo a pasear vitaminarlo darle buena comida llevarlo al veterinario es cierto y así son las vacas igual los pollos también o sea todo hasta las plantas mire tiene que darle mantenimiento pues si porque no se arruinan porque si no fácil es tenerlas ahí tiradas pero hay que estarlas limpiando así como está José echándoles jabón echándoles agua moviéndolas que les de sol que les de sombra o sea todo cuesta en esta vida así porque la planta que es de sol si uno no se pone en la piel y le está pegando sombra no da flor no da flor no da flor no da flor si se va en vicio nada más se mantiene verde pero nunca florea no florea así que ahí les dejamos el dato con lo que poquito que empezó ya a venir falta todavía esto no es nada para cuando venga todo esto gente van a ver que va a cambiar todo esto aquí cajas de calabazas calabazas aquí flores aquí ya les enseñé unas mams porque vienen más tamaños no no eso no es nada eso es un chipustillo que han traído apenas van a ver unas así grandotas bien bonitas cuando florea eso es chulado y al principio puede ser que van a ver verdes pero ya cuando empiezan a florear se ve colores por todos lados se ve colores todo esto más colores que esto no es igual así ve lleno de colores de diferentes tonos va pero eso lo van a ir viendo si no se pierden los videos gente van a divertir seguro va a ser nueva temporada gente así que no se pierdan ya dentro de poco dentro de unos días va a ser nueva temporada la temporada de otoño y vamos a ir a decorar allá de Halloween allá abajo también a poner muñecos de Halloween y para navidad decoramos todo esto para navidad también ponemos luces y decoramos todo navideño así que vienen muchos videos interesantes por ver gente no se los pierdan y a poquito nos falta para llegar a los mil apúrenle para que vean a este señor disfrazado de vaquero de vaquero el disfraz ajá el disfraz si no no lo van a ver ya va José órale va pues gracias entonces gente cuídense nos vemos la próxima vez con otro video diferente y gracias por suscribirse y saludos a toditos los que nos comentan ¿verdad? y los que los ven también y los que no los ven vean y los que no los ven díganle vean vayan a verlos y apóyenos así que ya poquito nos falta para llegar a la meta gente cuídense y bendicen